Hoy les cuento que Bogotá busca incentivar la contratación de las personas que salen de la cárcel tras cumplir sus penas. ¿Qué incentivos tendrán las empresas que contraten a esta población, Estefanía? Jonathan, los incentivos que recibirán estas empresas serán desde 600 mil pesos hasta 2 millones 400 mil. Estos sí contratan al menos por seis meses a la población poscondenada. La población pospenada fue incluida en el decreto 399 de 2022, firmado el pasado 20 de septiembre, que busca incentivar la contratación de quienes salen de la cárcel, teniendo en cuenta su falta de oportunidades cuando regresan a las calles. Cerrar brechas de equidad es fundamental para consolidar una sociedad más justa. Para una resocialización efectiva es fundamental el activo involucramiento del sector empresarial para que vincule laboralmente a las personas que han cumplido su pena. Los incentivos serán desde 600 mil pesos hasta 2 millones 400 mil a las empresas que contraten por más de seis meses a los pospenados. Para los expertos esto ayudará al proceso de resocialización de esta población y además que no reincidan en los delitos por los que les fue privada su libertad. Si bien estas medidas buscan la inserción laboral de los pospenados, en Colombia tras la pandemia ha habido un gran incremento del desempleo juvenil y en las mujeres. Esta iniciativa busca incentivar la contratación laboral de quienes tienen mayores dificultades para conseguir trabajo por medio de la entrega de beneficios económicos a las empresas bogotanas, que incluyan en su nómina a personas de las 19 poblaciones vulnerables priorizadas. Hoy les cuento que un muerto de...